Hola, buenas tardes. El día de hoy les traigo mi intento de un rostro de un pato Lucas. Aquí paso a aplicar el primer, lo que viene siendo en la uña. A mí me gusta aplicarlo todo ya que a mí me funciona de esta manera. Aquí paso a poner una capa ligera de gel en color negro. Aquí con una brochita llena de alcohol voy a pasar a limpiar los excedentes para dejar un trabajo limpio. Disculpen si me desenfoco, pero como que hoy le di bastante son al video y lamentablemente no me fijaba que me estaba desenfocando. Aquí paso a limar este con la spongy, solamente quitándole el brillo al gel para poder hacer, para poder realizar la tercera dimensión. Ya pulido, roció limpio y roció un poquito de synergy white. Aquí con una perlita en color blanco voy a formar uno de los ojitos del pato Lucas. Espero que auto nivele para poder este darle forma al primer ojito. Sonidos por el momento por un poquito. Veamos. aquí con una segunda perlita voy a poner el segundo ojito igual espero que autonivele para poderle dar forma al ojito aquí con una perlita en color naranja paso a aplicarla para hacer la parte del pumulito del pico del pato de igual manera espero que autonivele para irla moldeando de la manera que yo la quiero aquí con el empujador de cutícula paso a hacer unas pequeñas incisiones para dar la forma de lo que viene siendo el pico igual humedezco poco el pincel para poderle seguir dando forma aquí con otra perlita un poco más grande en color naranja paso a realizar lo que viene siendo la parte superior del pico igual estoy esperando a que autonivele bien para irle dando forma aquí con el mismo el cuerpo del pincel voy a ir dando la textura para que parezca como que el pico está un poco levantado en la parte superior disculpen si me sigo desenfocando pero me concentraba bastante que no me daba cuenta de que me desenfocaba demasiado aquí con el mismo pincel estoy haciendo una pequeña separación para darle profundidad para que parezca que el pico está abierto aquí con el punzón voy a hacer unos pequeños orificios para hacerle la nariz al pato lucas aquí con una perla pequeña paso a realizar lo que viene siendo la parte inferior del pico voy dándole textura moldeándolo de la manera que yo quiero un poco hacia adentro esto es para que parezca como si estuviera abriendo el pico por eso lo hago un poco hacia adentro lo ondeo solamente poquito aquí estoy completando la parte del pico igual de esta manera estoy dándole textura inclinando un poquito en la parte inferior del pico para que parezca como si estuviera abierto y a la vez este como si estuviera gritando el pato aquí paso a hacer lo que viene siendo con una perlita en color rojo lo que viene siendo la lengua con la punta del pincel simplemente voy haciendo la forma como de un corazoncito para simular lo que viene siendo la lengua con la punta del pincel aquí se me borró la parte en la que pongo los ojitos simplemente puse unas perlas pequeñitas de acrílico color negro igual aquí con unas perlitas pequeñitas paso a rellenar los orificios que hice para la naricita para que resalte un poquito más aquí con unas perlitas pequeñas voy a hacer unas pequeñas gotitas alrededor del pato esto es simulando como si fuera este agua o sudor como si salpicara al momento de que el pato se sorprendió simulando algo así más o menos no sabría explicarles la forma en que quise expresar el rostro del pato y así sucesivamente puse varias gotitas alrededor de alrededor del pato aquí pasé a rellenar un poquitito una de las gotitas superiores ya que me quedó un poquito baja a comparación de las otras y aquí ya termino con las últimas gotitas disculpen mis uñas ya que ya están demasiado feas demasiado limadas pero pues que se le va a hacer entre más práctico más me las este más me las lastimo más me las pongo peor de como las traigo y aquí por último ya paso a poner el finish gel curé en lámpara por un minuto y este fue el resultado de mi pato espero les haya gustado y aquí simplemente apliqué aceite para cutícula hasta luego un minuto